Quiero decirles que en el bloque anterior, la cantidad de gente que viene a Sábados con Andrés a la esquina de la televisión es la gente más necesitada del país. Entonces, a partir del próximo sábado les pido por favor que cuando lleguen mejor entren directamente. Porque hay gente que realmente están horas de horas de horas de horas. Y lógicamente nosotros humildemente les brindamos unos sanguchitos, unas gaseositas, algunas comiditas. Porque realmente, ¿a dónde van a ir? Ustedes están viendo el país entero lo que están pasando, los hermanos peruanos. La gente se muere y nadie hace nada. Cambiamos de tema para decirles que estuve con las Dalinas. Va a haber un concierto realmente impresionante. Así que pueden ir desde las 11 de la mañana a disfrutar de este concierto. Porque más temprano va a haber canchitas, algodones, sanguchitos. Van a haber saltarines, van a haber juegos. Van a haber de todo hasta que empiece el espectáculo. Así que no me lo voy a perder. Voy a estar con las nube luz, con los nubecinos y con todos los hinos. Miren, me considero una entrevista preciosa desde el Hotel Pullman con ellos. Adelante, tape. En 10 años, solo hice tres entrevistas internacionales y en diferentes hoteles. Susana Jiménez en Argentina. Marcelo Tinelli en Argentina. Y nuestra estrella internacional, manager y todos los títulos del mundo, al más grande que siempre lo recuerdo y siempre lo menciono en cada entrevista, el bello esposo de Gloria Estefan, Emilio Estefan. En este sentido, estoy en el Hotel Pullman para los internacionales, porque ahora nos van a contar a todos los países del mundo que se transmitieron su programa No de Luz. Así que estoy con la bella Liliane Brown, Xiomara Biodoy, así son sus nombres. Y el gol body tierno, Marcos Unido. El perucho, el perucho. El requisito nomás. El único. Bailando mi nuevo ritmo, la vas a pasar muy bien. Moviendo bien la cintura, moviendo también los pies. Sé que están en todos los programas de televisión, pero para mí son honores, son la primicia. Me empaña la vista de tanta belleza de los tres. No sé por qué no están en televisión ahorita. Tienen que estar... O sea, yo los veo y digo, ¿a qué hora los canales despiertan y los ponen ya? O sea... Mira, tenemos ya un programazo, falta almendra y somos. Sí, ya. No, es que es verdad. Los que sabemos de televisión, porque tengo 33 años en esta industria de la televisión, y los vemos y digo, ya mañana quiero que firme. Mira, sirve... Lo que tú has dicho, los que saben de televisión, es como que esta gente que arriesgaba a un... Bueno, no quiero ser nombres porque es polémico, pero esa gente que se encargaba antiguamente de los canales, eran mucho más visionarios porque no tenían miedo de arriesgar y no todo eran números. Ahora todo es números, entonces las decisiones se basan en números. Y la televisión no deja de ser un arte también. Y como dices tú, los que sabemos de televisión, y evidentemente tú sabes de televisión, pero la gente como tú no está arriba, pues no está en el mando. Los veo, real, y Dios sabe que nunca miento. Los veo y digo, ya tengo mi programa en la mañana. Mira. ¡Ah, lo máximo! Queremos muchos visionarios como tú. Ya tengo el programa de las 10 de la mañana. Es que muy pronto lo voy a usar. ¿Los llamas? Créanme. Por favor. Yo tengo mi programa de 10 de la mañana. Mira, los vuelvo a ver y digo, ya tengo un programa a las 2 de la tarde. ¡Ah! Los vuelvo a ver y digo, y también me funcionan en la noche. Son tan profesionales y han recorrido el mundo, sus rostros. ¿No? Zunino, que es la única estrella que ha llegado al City Royal City Music Hall. Al Royal City Music Hall, o sea, el orgullo del Perú, Marco Zunino. Y Yosetti, mi hija, obvio. O sea, ella babea por él. No, yo soy fan de Yosetti. Un beso a Yosetti. Síguenla en sus redes porque es demasiado divertida. Nubelú sale al aire el 8 de septiembre del año 1990. Yo quiero saber, cuando sales al aire por primera vez, ¿qué pensaste? Pues, Andrés, la verdad es que a mí me invitaron como Nubelina invitada al programa. Yo tenía mi propio programa en Colombia. Y cuando veo esta rampa bajando a la mauta y se abre este espacio lleno de niños, esta escenografía gigante, estas maravillosas conductoras, las cindelas, los golmobis, realmente era solo emoción. Yo creo que me convertí casi que en una nubecina más en ese momento. Y realmente, pues, era muy impactante lo que lograba Nubelú en el público, in situ, en vivo, pero también toda esta emoción que se creaba en los hogares, cuatro horas, sábados y domingos. Realmente, para mí, pues, fue un cambio de vida impresionante. Haber llegado al Perú, haber entrado a la mauta y haberme quedado en la nube durante tanto tiempo. Mi programa estaba en un apte, en la televisión, en una feria internacional de televisión, Panamericana B, mi programa. Y, bueno, ahí me invitan. Realmente, mi casting fue mi propio programa. ¿Quién fue? Pues, yo creo que en ese momento estaba Sigrid, era sin ahora, estaba Gabriela, estaba Lucho Carrizales. Realmente, yo no me acuerdo quién tomaba las decisiones exactamente de invitar a las nubelinas de otros países, pero como dije, aquí llegué y aquí me quedé. Cabe decir que ella no era la única nubelina que invitaban. Hubo muchas nubelinas de muchos países que venían, pero Xiaomi se ganó, se lo ganó y la seguían invitando y era un punto de... Bueno, ¿cuándo te ascienden? Hasta que llegó la invitación a quedarme y mi primera gira fue a Punta del Este. No, realmente, pues, qué oportunidad tan maravillosa. Yo creo que para todos haber pasado por la nube. Sí, pues, tiene luz. Me da risa cómo hablan. Sí, Argentina, no, sí, fue a Punta del Este. No, sí, se transmitió en Japón. No, en la red, en Villa del Mar, claro, en el Luna Park. Es que ya no nos acordamos, o sea, están increíbles, pero han pasado un montón de años y hay cosas que no nos acordamos. Pero es increíble porque sentimos que fue ayer, Andrés. O sea, realmente sentimos, ¿no? Esa emoción que tú... Es que yo, para mí, sinceramente, fue ayer. ¿Ayer? Sí. Las veo y fue ayer. Yo cuando veo a Marco, que ha ido en dos oportunidades al programa, todo lo que hace él fue ayer. Y Nueva York, ¿por qué? Porque se conservan. Son intactos. Sus cuidados. Tienen una magia. Hay pocas... ¿Sabes lo que es una estrella? Las estrellas son muy pocas. Sientes algo, una energía maravillosa que tú mismo entraste y la energía que sientes es la de tu papá. Y por... 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 ¡Qué belleza! Son... Son... Son esas... magias, me dejo entender. Pero... Tú eras más pegada a tu papá. No me hables mucho porque aquí ... Caigo, caigo, sí. No es que... Es que... No es... Es... Es un programa que estamos conversando y... Sí. Y pasó. No es... Programado. Primero, porque no lo conozco, pero... Si se siente la presencia clara de él. ¿Por qué? Si él te dijo, oye, mira, yo quiero que uses este color siempre, que es el mío, para que montes esa bicicleta y todo el mundo te vea, porque él vivía orgulloso de tu belleza y de esas cosas que él quería que tú brilles. Por seguridad, me decía, ponte zapatillas de color amarillas. Y entonces, en las noches le daba miedo que yo esté en bicicleta y estaba oscuro. Y me decía, ponte zapatillas amarillas pero fuforescentes, para que te vean los carros. Yo los miraba y mi papá decía, ¡qué guachafo! Como dicen en Colombia, ¡qué corroncho! Y a través de los años fue un chiste de familia, pero jamás me hubiese puesto a contarte otra vez el cuento, porque ya lo contamos cuando estamos grabando, pero entro y te veo vestido de amarillo, las sillas amarillas, los enchufes jamás en mi vida los he visto amarillo. Todos de sábado con Andrés Amarillo. Sí, yo digo, ¡qué raro, ¿no? Como, no sé si es... Yo creo que a veces uno cuando... No sé si es no. No, es. Son las energías perfectas. Sí, pero lo que quería decir es que antes que uno pasa momentos emotivos, difíciles, fuertes en la vida de uno, quizá uno lo tiene enfrente, pero no lo reconoce, no lo identifica. Y en el momento que uno pasa momentos así, es como que están enfrente tuyo. Y mira que yo lo escogí porque digo, bueno, voy a entrevistar a tres internacionales, saben del look. Total, estás hermoso. Claro, y más Marco que viaja siempre, sabe que son los colores de tendencia. Está súper de moda, porque hoy en día te metes a todas las revistas, a las cosas fashion, el amarillo es el color. Y planta roja. Ah, wow. No, ese detalle sí es de fina coquetería, totalmente, wow. Cuidado, mira bien a todos lados. A veces la gente se porta mal, muy mal. La idea de Noveluz era crear valores, ¿creen que se logró? Totalmente. Yo creo que el éxito de Noveluz también se dio eso, hacer estas canciones increíbles que se volvieron hits en muchos países. O sea, Noveluz tenía disco, en esa época no había internet, entonces la gente no se enteraba tanto como nos enteramos ahora en un segundo, pero Noveluz tenía disco de oro, disco platino en Argentina, en Chile, en un montón de países, y las canciones, la radio, yo soy bien quejón, pero la radio en Perú nunca ha podido hablar nacional, entonces no pasaban las canciones en Noveluz, no la necesitaba. La real. Estás hablando de lo real. Es la realidad y es la historia. Siempre se los he dicho. En otros países pasaban las canciones en la radio, era un fenómeno muy grande y aparte el mensaje que daba, obviamente, la belleza de las animadoras, pero una belleza que no solamente, por ejemplo, te pongo el caso de Xiome, vinieron muchísimas chicas muy lindas, pero Xiome tenía algo especial. Lily tuvo un florecimiento increíble dentro del programa y también yo creo que Lily fue la gran responsable de que empezáramos todos a relajarnos en el programa y que de repente las Dalinas empiezan a agarrar los golones y las sienlas y hacerlo más partícipe del programa y se volvió una familia. Y ninguno de nosotros éramos padres de familia, entonces lo que nosotros transmitíamos en ese momento era lo que realmente hoy algunos de nosotros que hemos tenido una familia, la hemos formado, eso es lo que le decimos a nuestros hijos, lo que nosotros hablábamos en esa época, son los mismos valores, los mismos principios, el deseo tan grande de que crezcan pensando en estas cosas positivas y con los mensajes que nosotros dábamos en esa época. Una responsabilidad. Pero hay que reconocer que teníamos detrás también a seres muy especiales y aunque no lo creas, Krishnamurti, por ejemplo, fue un gran maestro que apareció en mi vida a raíz de Nube Luz. Joaquín Vargas me hacía que me pedía que le escribiera algunos trocitos de consejos para el programa y yo empecé a leer Krishnamurti gracias a Nube Luz y hoy en día mi biblioteca está llena de Krishnamurti que es un gran maestro hindú. Edúcame. Es un filósofo hinduista maravilloso, revolucionario de la educación y la pedagogía y tiene unos libros maravillosos sobre la naturaleza, sobre la educación. La naturaleza tiene cosas bellas que con tu esfuerzo las creó. ¿Cuál es el que más puedes amar de todas tus canciones no vecinas? Hay dos. Una era de... Bueno, todas me encantan, pero hay dos... Es que hay que ir a tres, tres, tres. ¿Sabes qué era hiper emocionante? El programa en vivo tiene una cosa extraordinaria. Nosotros estábamos en el set viendo la presentación en los monitores hasta que de repente este cuadradito empezaba a dar vueltas y todos empezamos a bailar y veíamos cómo aparecíamos y diéramos todo este equipo. Mira, lo estoy diciendo y se me están parando los pelos. Era lindo. De ahí, Alma Latina en los conciertos la gente se volvía loca. Alma Latina tengo y sabor siento que late mi corazón La canción que uso hasta el día de hoy haciendo cardio en el gimnasio y nadie me mira. Todos piensan que estoy escuchando. ¿Cómo audífonos? Sí, yo estoy... La naturaleza. Esa es mi canción. Esa es mi canción. Esa es mi canción. También la naturaleza. La naturaleza. Me encanta. De hecho, eso es lo que hago hoy en día. Hago ecología humana porque creo que este mensaje del cuidado planetario del cuidado de nuestra madre bueno, también está maravillosa de alguna manera herencia de estas tierras andinas y es el cuidado de la madre tierra. No te digo mira, estoy haciendo la entrevista y los escucho y digo ¿a qué horas están en televisión? Ya. Canales de televisión No se han... Por favor. Ustedes te imaginan la clase que podría tener la cátedra de televisión ellos Es espectacular y cómo congenian cómo hablan o sea, son una familia de... Espérate que nos veas a todos juntos porque esta es una familia como dice Marco o sea, la verdad que tenemos una... una suerte de que todos para este concierto van a estar presentes todas las cíndelas todos los gold modis todos tienen sus carreras sus trabajos pero cuando se planteó esto gracias a los productores de Life Experience que están por ahí escondidos ahí que son unos capos nos pusieron una... una situación que era imposible decir que no Yo tengo que decir algo que es importante Andrés y es que claro esta sostenibilidad del programa también es gracias a la gente que está ahí detrás que nos ha sostenido el programa estuvo 6, 7 años al aire y llevamos 34 años en donde la gente siente el mismo cabrón No digas No digas Bien puestecitos con mucho orgullo realmente tenemos que agradecerle de verdad a esos corazones que todos los días alimentan los clubes que tenemos en Costa Rica en Argentina en Bolivia y además es toda la gente que va a venir además a Lima al concierto Mira La madre de mi hija la veía cuando ella tenía 6, 7, 8 años Hoy Luciana mi hijita tiene 9 años y lo primero que me ha pedido es ir al concierto ¡Ay, qué bien! O sea son todas las generaciones Ustedes son lo mismo con el respeto que se merecen y les voy a hacer la pregunta ahora es que es importante hacerle esa pregunta que yo estoy muy seguro creo que nadie se las ha hecho pero las generaciones si no las conocieron se las cuentan a los hijos y encima están los videos en internet los suyos ¡Nos inmortalizó ¡Nos inmortalizaron! ¡Nos inmortalizaron! Entonces no puede ser que Luciana que mi hija que tiene 9 años cante las canciones de ustedes y quiere ir pero hay algo que me pidió que ni yo sé que había Yo sé lo que te va Dime El cono El cono ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces yo le digo mira yo le dije a mi producción fíjense si me pueden llevar ese cono porque todavía les digo voy a ir hoy voy a estar con ellos voy a ir a verlos hoy y los voy a entrevistar me vas a traer el cono ¡Ay! ¡Qué belleza! Entonces pero mira cómo una niña de 9 años está familiarizado con usted Tenemos la oportunidad como para alguien como tu hija que tiene 9 años que no vivió esa época pero sí puede llegar temprano al estadio a partir de las 12 del día todos los padres que quieren de repente empezar desde temprano esa adrenalina a vivir eso a vivir lo que vivieran en la bauta Claro llegar a las 12 del día va a haber una feria van a haber juegos música para... ¡Ah! ¿Desde antes? Sí Claro Entonces ahí van a haber conos ahí van a haber juegos ahí van a haber canciones a calentar motores van a poder ver cosas tú sabes ojalá lo consigamos Marcia lo traiga pero no existen más conos no existen nadie tiene porque nadie guardó solamente No puedes callarte por favor no puedes romper la ilusión Escúchame de los antiguos van a haber van a haber ya 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 O sea Lufo está produciendo los conos original Va a haber va a haber pero de original solamente existe uno nadie más tiene solamente Marcia Lazarte tiene uno De verdad Te lo juro por Dios Y enterito así Enterito lo tiene pero con el logo antiguo ni siquiera con el logo nuevo es el único nadie guardó entonces claro se van a hacer para el show pero ella tiene entonces ese tipo de cositas creo que van a haber también para que la gente pueda ver memorabilidad Yo tengo una caja así que yo creo que se las he mostrado a ustedes de cartas de los 90 de todos los fans Escribían cartas Las tengo guardadas Nosotros sigues casada Hoy en día estoy casada por segunda vez Ya Y estuve casada con el padre de mis hijos 18 años tuve dos hijos maravillosos que son mi vida entera ¿Y cómo se llama? ¿Quién? ¿Mis hijos o el ex? ¿Dónde es tus hijos? Mi hijo se llama Jake Ya que tiene 26 años Ya Y mi hija se llama Daniela tiene 24 ¿Qué van a ir a ver? 1000% Tengo 22 personas viajando hasta el momento A su madre Yo de verdad que siento que es un privilegio que vamos a subirnos al escenario agradecidísimos todos porque cada vez que nos juntamos nos agarramos la mano y no podemos creerlo Demasiado demasiado agradecid Y otra cosa que una bendición de que van a juntar a todas las familias Es que Nubeluz Nosotros siempre hablamos de la magia que fue para nosotros y el momento tan especial O sea yo me pasé años después de Nubeluz que me preguntaban ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? Y yo Nubeluz Hasta que ya Broadway y ahí era No, pues ya Pero para mí Nubeluz, Nubeluz Pero Nubeluz marcó un hito en la televisión peruana Y acuérdate de una época que teníamos terrorismo teníamos mucha gente no sabe por ejemplo la canción Yo tengo la magia la compuso Coco Tafur Justamente como una especie de reivindicación de sacar la fuerza Yo tengo la magia dentro de mi corazón Era justamente hablando de eso en el momento tan difícil que estábamos Pero aparte de ser muy especial para nosotros fue muy especial para el público Yo me quedo con papi, papi papi y deja de fumar Porque fue el mensaje más espectacular para que ningún papi muera Entonces te deja y te dejan esos mensajes Para mí y fue el mensaje más impresionante de papi y papi y hija de fumar y todos los niños fregaban a sus papás O sea ustedes las marcas de los cigarros las odian pero también ahora todo es mucho más evidente pero claro las canciones como dice Xiaomi cuidado todos hablaban de cosas muy específicas y ahora nos enteramos que los números son mucho más altos de si nos vamos a poner un poquito más serios abusos sexuales otros los niños tienen que estar más informados Luz estaba muy adelantado para esa época para que no se hablaba de eso ahora y claro ya lo decíamos la naturaleza mira cómo estamos ahora destruyendo la Amazonía por lo cual me encantaba a mí la de dame tiempo el significado porque yo decía cuántos niños realmente se ponen enfrente a sus papás y les dicen papi ya has cansado del trabajo estás ocupado no tienes ganas de hablar tengo tanto para contarte dame dos minutos de tu tiempo para que yo te pueda contar lo que me pasó en el colegio de ti un minuto por lo menos y me sentiré feliz nunca vinimos por aquí para hacerte sonreír y desearte este día que los cumplas muy feliz cumpleaños feliz en el día de hoy te deseamos a ti con el corazón su niño siempre fue así el timón de todo y a todo el papi papi mira yo tuve el privilegio papi papi si es el privilegio de cuando este niño cuando fue niño entrar al programa y presentarlo tenemos muchos momentos de ser traviesos pero algo de marco es que él es lo que tú ves y pocos son los que siguen sus carreras y llegan lejos porque eso es lo que apuntan y a mí me da orgullo yo me acuerdo caminar en Nueva York y decirle y lo conté en el programa y es verdad yo caminaba en Nueva York y decía ves ese show de Chicago ves ahí mi amigo mi amigo era mi orgullo tú dices es que él siempre tuvo su luz propia y él brilla con su luz propia y esa permisión de ser quien es yo creo que siempre hemos estado permeados por ese brillo y esa inspiración bonita de ser realmente auténtico y de varios de los del elenco ¿no? están las gemelas que yo creo también tenían una luz especial Daniela Rosana pero éramos unos niños o sea yo he visto veo en Nueva Luz y cómo va pasando el tiempo cómo me cambia la cara en un segundo es bien impresionante la cara de bebé de todos de ustedes también pero es una bebita lo que pasa es que nosotros la veíamos grandes también a ella pero tenías 18 años ¿no? eran unas bebés 21 años Chayanne Arjona y Diego Armando Maradona con ustedes él y la lista sigue ¿ah? sí realmente este era el firmamento donde llegaban las estrellas claro entonces tú dices Maradona ya fue su sueño imagínate ¿no? ya por aquí golero espectacular escúchame pero ustedes estaba ahí pero ustedes yo ahora digo era Maradona que es un dios en la Argentina que murió y la gente cuando nos dijeron que se iba a subir al escenario para el juego el golero nos avisaron ¿no? oigan por si acaso está Maradona aquí con su esposa y sus hijos y él va a ser en la parte del golero él va a patear ah ok que Maradona o sea Maradona y me acuerdo que no sé si ustedes se acuerdan pero eso sí me acuerdo agarró la pelota eh pero este es un globo como que no lo podía patear creo que como le dio miedo que la pelota no era dura y que no iba a poder era impresionante bueno tenemos a don Francisco que fue a uno de los partidos también en Chile todos los que han pasado por ahí para nosotros ha sido pues un orgullo y privilegio haber podido compartir escenario pero lo lindo es que también para ellos era maravilloso estar en Núbeluz o sea Núbeluz tuvo ese estatus maravilloso de ser deseable para todos los artistas que venían a Perú tú estabas consciente de lo que eras para el mundo no te estoy hablando para Colombia ni para Perú claro yo creo que en esa inmersión yo creo que estábamos dando lo mejor pero yo creo que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de este impacto tan profundo esta trascendencia pero lo vivías en ese momento a través de los años lógicamente hoy estuvo Maradona hoy estuvo Chayán yo creo que yo creo que nos empezamos a dar cuenta de esto en las giras cuando llenábamos estadios llegar a Costa Rica y llegar en helicóptero al Estadio Nacional de San Juan me emociono mucho en México estar paradas en Viña del Mar y llenar Viña del Mar o sea realmente wow como no había como no había redes y no había nada de lo que estamos viendo ahorita en el mundo digital era el presente era el momento nosotros estábamos hablándole a una cámara y esa cámara no sabíamos lo que había atrás en el sentido de que si nos decían tantos millones de personas pero llegabas como dice Siomi llegabas a la gira y decían bueno vas a estar en una presentación en Costa Rica 30 mil personas y tú decías ¿cuándo se enteraron que existimos? señores no había redes y se hizo que hicimos el show en la mañana en Ecuador con Almendra y con Mónica y ustedes estaban en vivo acá en Perú y se bailó jajaja al mismo tiempo también se me paran los pelos eso nunca se había visto y era impresionante ver al programa y al show de Ecuador en vivo además nosotros después nos decíamos nos preguntábamos ¿por qué era una cosa de locos? ¿por qué era una cosa de locos? ¿cómo lograron sin celulares sin Instagram sin Facebook sin redes ¿cómo lograron cautivar al mundo? cuando yo hice este programa y estábamos y acá mi manager su manager su manager su manager nuestra manager que está aquí mirándonos y ya habíamos dicho de que en lugar de Ferrando que eran de 5 a 9 de la noche fueron 39 40 años en televisión y decido yo ese horario de estar y me decían son horarios que ya no existen fueron de las épocas es mentira y ustedes lo acaban de recolaborar yo dije no ese horario de 5 a 9 siempre existió y siempre va a haber gente porque uno dice no la televisión se va a expectorar porque las redes eso es mentira porque si ustedes vuelven de hoy a lo anterior a lo anterior nunca existieron las redes la televisión es la televisión si ustedes han cautivado al mundo sin redes sin redes ¿cuántos años? hace 34 vamos a darles una rebaja 30 años 30 años han sido y son estrella mundiales sin redes sin Instagram sin TikTok eso vale más y eso es importante que lo sepan los canales de televisión porque ustedes nunca estuvieron involucradas en ningún escándalo jamás era lo blanco total y cautivaron al mundo al Perú entero perdóname que te corté pero antes la fama costaba ahora es puede ser automática como prensa entonces creo que venía con una responsabilidad y eras más consciente creo que todos los artistas de esa época la fama costaba entonces eras apreciabas mucho más lo que tenías y sabías que venía con una responsabilidad y eso siempre lo entendimos todos la responsabilidad ahora un ampai te hace famoso imagínate que a mí me tocó sacar licencia de locución en Colombia para poder presentar mi programa o sea realmente era una y estos chibolos como dicen acá o sea las horas de ensayo teníamos una escuela una academia para preparar reflexiona aunque sea un iludor realista solo mucha gente hay en el mundo puede tener tantas cosas que se hacen nobelos tenía un lenguaje propio yo nunca lo aprendí lo único que aprendí es mi gran tico para el marizón pero era todo un universo prácticamente era un dialecto hay un diccionario existe te lo juro por Dios existe un diccionario que el marco es un niño cuando habla te lo juro por Dios el guión lo está escribiendo también Maritza Kirchhausen que fue la creadora de todo el mundo de Nuevo Luz junto con Alonso Alegría ella misma me contó que el diccionario lo hizo otra persona pero trabajando en conjunto y me explicaba todo o sea cada palabra tiene un por qué o sea todo es como se llama todo tiene un significado síndale viene de algo Dalina viene de algo Golmodi viene de algo es bien bonito Yola Polastri está pasando el momento más difícil de su vida ¿qué le dirías a Yola? Yola fue un ícono para su época lo siguió siendo y haber logrado hasta el día de hacer sus shows cuando estaba todavía bien y que siga llamando o sea ella tiene un espacio que se ganó increíble ¿no? y nadie se lo quita yo crecí con Yola te puedo decir que fueron años increíbles y sé que está pasando por un momento muy difícil lo único que deseo es que recupere fuerzas que sepa que el cariño y el respeto que tiene del Perú y de muchos otros lugares siempre siempre está y estará presente ¿qué es lo que más deseo? Sí, yo cuando pienso en Yola solo pienso en una autorreflexión importante y es que lo más importante es la huella planetaria que dejamos ¿cierto? y la vida es como un escenario se puede prender o apagar en cualquier instante y yo creo que Yola dejó eso dejó o ha dejado y está dejando en nosotros ese cariño ese carisma esa luz y yo creo que esa es la reflexión que nos tenemos que hacer todos y es ¿qué huella planetaria estamos dejando? porque ella dejó una huella en toda una generación Tú eres una colombiana pero más peruana Ay, sí tengo un corazón con canchita pero y con camote la cosa más impresionante y choclo también me encanta ellos van a reventar el estadio eso va a ser impresionante ya quiero estar ahí yo me imagino de que todo el mundo debe sentir que este 20 de julio este 20 de julio en el estadio San Marcos las entradas están en teletiquet ya lo saben me imagino ya me llamó mi familia a decir no, ahí va a estallar porque es una magia de de Nubeluz todo es una magia y van a estar todas las estrellas sí, sí me encanta tú eres estrella tú eres el dueño tú eres el dueño porque hoy es sábado con su niño Life Experience presenta Nubeluz la despedida recuerda junto a nosotros las canciones que marcaron a toda una generación taguñas cindelas y golmodis reunidos nuevamente en un espectáculo que no se volverá a repetir única presentación este 20 de julio en el estadio San Marcos entradas a la venta en teletiquet no te lo pierdas que siga la fiesta tenemos descuento hasta el lunes del 20% porque han venido acá las rubias hasta el lunes solamente hay ciber descuento y tú sabes que esto comenzó por los 20 años nos juntamos en un principio iba a ser porque partió de una fiestita comenzamos con los 20 que fue una cosa muy de aquí los que estamos hagamos algo y de ahí vino los 25 que fue mucho más apoteósico ya se juntó Xiaomi se juntaron mucha gente más que de repente al principio como era algo chiquito no lo pensamos la cosa fue creciendo más y más y de repente el nombre de Nubeluz que pensamos que estaba de repente un poquito dormido no lo estaba y se despertó con una forma impresionante pero también queremos cerrar este círculo entonces justamente esta función de San Marcos que el público lo sepa es la despedida tú quieres que o sea todo el estadio va a llorar vamos a llorar todos todos vamos a llorar pero la despedida de nosotros en el escenario pero Nubeluz no se despide los 30 años que Nubeluz puso en la mesa puso en la mente puso en el corazón de tantos pues lleven eso a sus generaciones continúen ese legado sigan enseñando lo que Nubeluz enseñó y que Nubeluz nunca se despida ver llorar a nuestros hijos de felicidad ver llorar a los papás a los abuelos que ya son mamás este va a ser realmente un momento inolvidable yo obvio voy a estar ahí con mi Lucianita imagínate que Josette y Génesis quieren volar sigue hablando ellos acaban de decir que ya tenemos el cono para Lucianita mentira ya está solucionado listo no digo más no jueguen con el cono no jueguen con el cono no 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 porque el problema voy a tener pero el 20 de julio se lo van a dar así dice en el papel mira dice el 20 de julio habrá un cono especial para estoy leyendo para Luciana yo sé que todos los papás van a estar preguntando mañana el domingo cómo vamos a hacer para los conos porque los hijos lo primero cuando tú vas al circo te dan la canchita bueno pues ahí les voy a contar ya nos han contado nuestras estrellas de que empieza desde las 10 de la mañana vayan temprano 12 pero a las 10 tienen que ir por las colas claro el estadio es gigantesco olvídate a mandar cámaras temprano para cubrir el evento y te vas a dar cuenta lo que va a pasar van a dormir a las 5 van a dormir en el estadio primero el antes el que este sábado vamos a hacer el especial de Nubeluz y después lo que pasó wow o sea ya te imaginas ahí voy a tener que hacer 4 horas de programa porque empiezan desde usted llega va a poder ahí comer los snacks los juegos la hora loca para que los chicos se diviertan hasta que empiece el show ahí se pueden sentar ahí todos en el piso como niñitos en fila india pero además el show tenemos un espectáculo digno de cualquier artista internacional con una tecnología espectacular de verdad está imperdible 40 toneladas de luces me han dicho todo yo tengo la información de todos los 500 metros de pantallas imagínate todo el despliegue son 7 trailers que están llegando con las ropas de todos ellos este 20 de julio tienen una cita todo el país porque es la gran despedida creen suena a tristeza y a mí yo hablo y se me escarapela todo el cuerpo una gran producción una gran inversión total imagínense todos juntos todos los nombres chicos empiecen a votar todos los nombres el cristian va a estar de hecho por alto por alto cristian es el de niño fui figureti él quería ser ahí un beso de mi cristian y era como está ensayando no lo molesten escúchame ha sido el más afanoso si se metió a clases de baile no te lo juro por dios el sábado lo voy a comentar almendra siomilili claudia lagarro maria pia con pelo ahí está y ahorita daniela sarrafati anabel elías rosana fernández maldonado antuanet elías antuanet antuanet las hermanas noelia noelia coborno que fue la única cinda la que estuvo en el primer programa y en el último elvira elvira villa ada carina copelo brenda matters esta noelia coborno elvira villa y 40 bailarines más además que vamos a tener en el elenco ah si los payasos vamos a tener ah y los payasos vienen cocoita pero de esa época bombolín un mundo de amistad un mar de lejas un sol de amor y un cielo de bondad la alegría de vivir no la tienes que pedir solo tienes que sentirla dentro de tu corazón la alegría de vivir tus palabras finales y tu despedida ay que este este final sea un gran inicio y solamente decir tres palabras que son esenciales gracias 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 también quiero aprovechar para agradecer el esfuerzo la energía el deseo la pasión y unirse con nosotros a esta gran misión que tenemos de dejarles todo lo que hemos hecho desde muchísimos años y decirles no se lo olviden agárrenlo en el corazón y llévenlo lejos llévenlo lejos a sus hijos a sus nietos y que esto nunca cabe la misión es de ustedes ahora gracias tener el privilegio de poder vivir una etapa tan maravillosa de tu vida una etapa tan maravillosa como espectador también como nubetor no pasa no es algo común así que es un regalo gigantesco es retroceder en el tiempo a una época feliz y eso no tiene precio ni para nosotros ni para ustedes así que va a ser algo hermoso nostálgico y muy feliz vayan inmediatamente no se olviden que el salver ya saben solo es hasta lunes es un 20% lo hacen con mucho amor con mucho cariño con mucho respeto solamente va a estar hasta lunes o sea ya saben domingo corran porque se van a agotar ese 20% para que ustedes estén 20 de julio desde muy temprano por favor mamás papás van a haber millones de niños millones yo sé que van a venir de Piura Talal a Suyana de todas partes del Perú para poder ver por última vez que me duele decirlo van a ver por última vez la fiesta más grande que es realmente para Latinoamérica va a ser en el Perú porque Nubeluz fue el mundo en el Perú a cada uno de ustedes y quisiera despedirme con la palabra Grántico Palma ni Zoom